Bueno, mi querido amigo Pedro Lindo, ya llegamos a tu linda casa, acá con los patrones, así es de que ya estamos con los patrones por acá para poder compartir este momento agradable. Así es de que, Pedrito, esta es la alegría que podemos vivir acá, esta es la alegría que le puedes dar a tus viejos en vida mi hermano, porque ya de muertos para qué vas a matar una vaca, para qué vas a hacer tantas cosas. No mi papá, ahora que están ellos vivitos, sanitos y coleando, aquí es donde se les da la sorpresa, la sorpresa en vida, porque si no se las das en vida, entonces de qué va a servir. Así es de que cuando ellos se mueran, pues ya no hay ningún remordimiento y oí, esta es la música de tu pueblo, estas son las tradiciones y démosle un aplauso a Pedrito Lindo. A ver, vamos, vamos, fuerte, 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 si no no hay pastel, muchachos, vaya, muy bien, muy bien, así es de que vamos a compartir este momento acá para que podamos ver ahí en el camioncito, ahí viene, eso se llama el potrillo de color amarillo. Ya llegó el potrillo, ya llegó el potrillo. Y dónde está la ametralladora, vamos a ver dónde está, a ver, acá, acá, ahí, ahí, ahí estamos. ¡Vamos a pedir un aplauso al potrillo, pues! Ya llegó el potrillo, ya llegó el potrillo, así es de que ya le estamos dando su aplauso al potrillo de color amarillo. Hagamos una pausa Así es que ya le dimos aplauso ¡Muy bien! Así es Pedrito lindo Así es que echamos a la bailada hoy vos Porque hoy es un gran día Aquí está la patrona, mirad Yo creo que la patrona baila o no baila la patrona ¡Baila! A ver, ve Hoy se aprende a bailar ¡Esta es la bailada pues! ¡Eso! Ahí está ¡Muy bien! ¡Démosle un aplauso a la patrona! ¡Muy bien! ¡Qué alegría! ¡Ey es el perro! Estos son los momentos que se viven ¡Esta es la verdadera alegría! ¡Acá rodeado de tu familia, mirad! ¡Mirad la alegría de tu mamá! ¡Mirad la alegría de tu papá! ¡Esto es lo que se hace en vida, mi papá! ¡A ver si alguien me da acompañado! ¡A ver si alguien me da acompañado! ¡Aquí acompañado papá! ¡Aquí acompañada! ¡Muy bien! ¡Démosle un aplauso a ti! ¡Démosle un aplauso! ¡Muy bien! ¡Aquí aplauso! ¡Esto es lo hermoso! ¡Esto es lo bello! ¡Esto es lo que nosotros trabajamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Y acá seguimos Pedrito! ¡Ya están haciendo el pan acá la patrona! ¡Ya está haciendo el panito! ¡Así es de que ahora pues acá están tus cosas! ¡Que mandaste a pedir! ¡Por supuesto! ¡Ya nosotros estamos acá! ¡Sentaditos gozando de la alegría que vamos a tener con la patrona y el patrón! ¡Así es de que! ¡Bueno! ¡Por acá dice! ¡Dice Pedrito! ¡Dice! ¡Papá y mamá! ¡Papá y mamá! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias por sus consejos! ¡Cuando era joven! ¡Todo lo que me dijeron fue por mi bien! ¡Pero yo fui un mal educado! ¡Yo era mal educado! ¡Pero ahora veo que todo cambió! ¡Gracias por los consejos mi querido viejo y mi querida mamá! ¡Pero ahora necesito una buena chicoteada! ¡Hay que darme una buena chicoteada! ¡Pero el tiempo ya pasó! ¡Los doy gracias papá y mamá por todo! ¡Los llevo dentro de mi corazón todos los días! ¡Ahora soy diferente! ¡Ya soy buena gente! ¡Ya soy educado! ¡Yo amo a Dios con todo mi corazón! ¡Y le pido a Dios todos los días! ¡Pero muy pronto me iré a recibir un fuerte abrazo de ti mamá! ¡Y un fuerte abrazo de ti papito lindo! ¡Ya llevo muchos años acá y pronto me iré! ¡Algún día nos vamos a ver allá papá! ¡Algún día nos vamos a ver allá mamá! Y ahora dice, dice, dice Pedrito, ahora dice, el comedor de seis sillas les mando la cama, este dice para Juan Pablo, un comedor de seis sillas. Es Juan Pablo, Juan lindo, Juan Pablo es, Juan Pablo, ay, es la patrona, Juan Pablo, tiene 89 años y qué energía la que tiene para bailar, ya casi los gana a todos nosotros y a los hijos más patojos. Ahora mamá dice, aquí le mando su comedor de seis sillas. La cama dice, de mi papá, Juan lindo, dice, así es de que venganse los dos para acá, vamos a entregar, vamos a entregar su camita aquí y también su esposa y allá está su comedor también, dice que eso es para usted. Siéntese ahí, ahí estamos, siéntese, siente, ahora va a haber luna de miel. Le mando un aplauso a los abuelos, pues, así es, ahí está, qué lindo va a tener su luna de miel, dice, dice, el comedor de seis sillas para mi hermano Sebastián Lindopol, por favor, allá siéntate tú en medio, mire patrón, ahí está, ese te lo manda tu hermano, dice, ahí está, y también dice. cuidar la vida, Dios cuidar la casi mal, todo juntar, para que Dios, oh poder, es única. Oh, porque, que se ve la palabra, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder. Dios, oh poder, porque con tu bendición para cuidar juntar, en la que se puede hacer, la ceremonia. Si se puede hacer, yo estoy haciendo una ceremonia, y están arreglados ahí vamos a estar solo quedemos un poquito vamos a terminar acá muy bien, vamos a terminar acá los zapatos dicen para mi sombrino Juan Lindo aquí está Juan Lindo aquí te mandan tus zapatos también a ver que tal porque esos son grandes de todas maneras yo sabía que te mandan que te mandan que te mandan que te mandan muy bien los dos pares de tenis muy bien los dos pares de tenis dice para los dos pares de tenis para mi hijo Mario Antonio entonces yo lo recibo aquí están los dos pares ahí estábamos yo le escribí y luego dice 32 días 32 días para la iglesia ceremonia maya aquí están sus días también ahí está un tiempo para que se recuerde siempre de mi y luego vienen los pasteles major mas todos los está ahí 2 3 4 El Señor de la Iglesia Muy bien Ahora dice Otro pastelito para el patrón Aquí está para el patrón también Vamos a ver que se sienten los dos Allá en su comedor Véngase para el comedor Ahora vamos a Aplausos ahí A los patrones Ahí estamos, bueno pues que haya fiesta Que haya fiesta, que haya alegría Esta es la alegría De la familia Pedrito Lindo Lario Bueno, esos cuentes son buenos Igualito que el profe Mario Ahora sí, va a agradecer Nosotros le escuchamos Maricón que el país Nosotros le escuchamos Y si nos escuchamos Si nos escuchamos Guestamos No, 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 no Bien, no, no Voy a meter La fecha Diós bueno pues ahí estamos ya el patrón y el hermano sebastián dice gracias por brindarme la mano en todo momento te agradezco mucho por administrar todo muchas gracias a juan lindo gracias por toda la ayuda y cuidar mi casa dice y mantenerlo siempre limpio al igual que el terreno muchas gracias por mantener todo en orden dice que dios bendiga mis hermanos allá donde están y a toda mi familia así es de que vamos a agradecer todo yo creo que ya estamos con todo el pedrito que lindo ya te ganaste las bendiciones de tu familia ya te ganaste las bendiciones de todos y gracias por dar todas las cosas en vida así es de que haya más volumen a la fiesta para que esto esté alegre y no te olvides que antes de traer una mesa una cama las sillas etc traemos calor humano traemos amor traemos alegría sabemos todo lo que necesitan así es de que si alguien quiere mandar un servidito cortito lo puede hacer a dos meses bien yo y yo que me voy a acompañar a papá pues el piso y son chonanos a pesar de su Ochocho, yo quiero pensar que es un lugar que es un lugar de la muerte. Tal vez, no quiero pensar porque lo quiero pensar y le digo que es el templo del maio. Y yo quiero hacerlo, el chave lo haré el emlajeo